¡Suscríbete al canal! Cuenta cuadrada de acrílico, foam y flores artificiales. Le vamos a primero... A pintar. Pues hay que pintarla de un color llamativo. Muy bien. Que si a lo mejor no se cubre... ¿Sabes qué? Tenemos una brochita que me gustaba, que está como... Sí, tenemos... Como de esponjita. De esponjita. Que creo que funciona mejor. Ah, mira, ya la detecté. Con mi ojo biónico. ¡Ay, güey! Sí, porque justamente yo la acababa de ver... Y hasta jugué con ella, pero... Ya no la encontraba. Ahí está. Creo que esa va a ser más fácil. Es mucho más rápida, así que es un buen tip. Vayan y comprenla. Corriendo. Bueno, primero que nada vamos a pintar esto. Y ya después vamos a ir decorando. ¿Para qué es la tela? La tela lo que vamos a hacer es cubrirle las orillas. Ok. Darle como un marco, digamos. Entonces voy a ir cortando tiritas, ¿no? Exacto. Tiras. Muy bien. Como si fuera un bies, por ejemplo. Perfecto. A mí me gusta esta tela porque la morada creo que se va a ver muy parecida. No, queda perfecto eso. Entonces está brinca un poco más. La idea es más o menos cubrirla. Dejamos que seque y le damos otra capa para justamente no dejar ni rastro de lo que era. Pero la forma nos queda perfecta porque tiene más abierto arriba y nos embona perfecto el fondo dentro. Vamos a tardar un poco en hacerlo aquí, pero la idea, les voy a enseñar, porque tal vez dicen, no, bueno, ¿cómo? Que yo ya corté aquí aparte las cuatro tiras, que son las que se necesitan para cubrir todo alrededor. Perfecto, pero chequen lo que vamos, o sea, chequen el resultado final. Es importante que ya que se seque le demos otra manita porque sí es como, el color que tienen estas cajas pues es azul y el rosa es más claro. Entonces cuesta trabajo como cubrirlo, pero sí, después de unas tres manos le va a quedar así. Parejito, no se va a alcanzar a ver el fondo. Pues por este lado ya tenemos esta terminada, pero también se nos ocurrió que en vez de pintarla, porque es un poco lento estar esperando a que seque la pintura, lo que podemos hacer es forrarla con tela y con el silicón. Entonces, por este lado le voy a ir yo pegando, ya tengo la tela más o menos cortada del tamaño y en cada orillita, si me ayudas a ir a ponerle, pues una hilerita nada más. Y hago presión por adentro para que se agarre bien la tela. Exacto. Y me gusta ese color lila. Sí, a lo mejor es más sobrio, pero quedaría mejor en un baño pues como de visitas, ya que el otro está muy juvenil el asunto. Y le da completamente otro toque el hecho de tener tela, le da como más textura. Las tijeritas por acá las tengo. Y se me ocurre también le podemos hacer como una especie de que sea como una canastita. Una agarradera. ¿No? Una agarradera podría ser. Eso, ¿sabes con qué? Con una diadema podríamos, de aquellas que ya no utilizamos para el cabello, que por aquí teníamos porque habíamos hecho... O... Esa era. Habíamos hecho unas... Lo que estoy haciendo aquí es doblar... Hacia adentro todo lo que sobró de la tela... Para que también quede... No lo recuerdo. Reforzado y pues forrado por todos lados. Me late que sí, ya... Que no encuentren ningún taller. Las vendimos en el último bazar. Ahí está. Y todo lo demás que sobra, lo vamos a doblar hacia adentro, aprovechando que esta era la caja que estaba... Pues sucia. Sí, exacto. Buena idea, Martín. Este además le vamos a poner un... Adorno de esquina a esquina. Mira qué buen contraste hace este rosa mexicano. Podemos... Con el lado, ¿no? ¿Sabes qué? Se me ocurre forrarla toda. Y nada más como si fuera un cinturoncito. Claro que sí. Lo vamos a ponerle aquí. Perfecto. Y es otro... Otro detalle completamente distinto del anterior. Y ya una vez que doblamos lo que sobró de la tela hacia adentro, vamos a... Pues poner... En la espuma floral... Pues silicón para poderlo meter a la caja. Ya está cortado del tamaño. Entonces lo metemos. Y pues por acá tengo las flores. Para estas flores es importante que tengamos pinza. Que nos van a ayudar a cortarlo mucho más fácil. Vamos a pegarlo, Martín. Ahí está. Si me ayudas ahorita. Muy bien. ¿Te ayudó a echarle tantitito silicón o...? Sí. Muy bien. Ah, creo que está al revés. Sí, del otro lado brilla más. Ahí está. Ahí está. Y ese ahorita lo pegamos. Y empezamos pues a... Al diseño floral. Y a lo mejor lo podemos hacer con flores naturales, aunque nos duraría pues un poquitito menos. Creo que para efectos de lo que necesitamos está perfecto con esta flor artificial. Pero es cierto, podemos recurrir a lo que tengamos cerca. Y no gastar. Así es. Ahí vamos, colocando las diferentes ramas. Y si no tienen mucha para rellenar, cuando menos sí poner algún... Ya sea en esta alta no se nota mucho, pero si está chaparrita, pues que no quede a la vista. Piedritas, como una especie de musgo, alguna cuestión así que disimule. Pero si les parece vamos a ver el paso a paso para ver y recordar lo que hicimos. Modo de elaboración. Pinta la caja de palomitas totalmente con el diseño que tú quieras. Con el listón, haz un moño. Y pega la cuenta acrílica en el centro simulando un cinturón. Pega por dentro de la base el foam para poder clavar las flores y con el listón forma una asa para tu canasta. Para terminar vamos a hacer una asa, como para la canastita. Podríamos ocupar, no sé, se me ocurre, podría ser así. De lado a lado. De lado a lado. O a lo mejor podremos hacerla, pues así, como... Anda. Como hacia adentro y chiquitas, ¿no? Exacto, me gusta más. Por eso esta mancuerna creativa, bueno, nombre. ¡Bárbaro! ¡Qué bruto! No nos paran. Ahí está. ¿Quieres que te ayude a ir cortando el... Del mismo... Del otro lado, del mismo tamaño. Del mismo vuelo. Y aparte, esto es muy importante, siempre guardar los materiales que nos sobran, ya que este es de una bolsa, que alguna vez hicimos. Y miren, aquí le estamos dando otro bolso totalmente distinto. Vamos a pegarle. Cuando hicimos los chones, sí, los chones de abuelita. No, no se crea, esos no los hemos hecho, pero próximamente en espacio creativo. ¡Guau! Se ven muy bien. ¡Qué bárbaro! Las asitas. ¡Hermoso! ¡Detalle! Ahí están, dos opciones, lindas, coquetonas, femeninas, y podrían ser como más en rojo y blanco para el día de los novios, enamorados, amigos. ¡Buen detalle! Para el escritorio, ¿no? En la oficina. Exacto, podría ser un lindo detalle. Y muy bien, es hora de irnos a un corte, pero todavía tenemos más aquí en Espacio Creativo. No se muevan de donde están. Ni le vayan a cambiar. Ni le vayan a cambiar.